Atención chicas, atención chicos, este viernes Aquiles te presenta, te presenta, un show importante, caliente, show de stripper, para ellas y para ellos. Aquiles, viernes 15 de agosto, una noche muy especial, un viernes donde dejarás volar tu imaginación, con muchas fantasías. No te olvides, este viernes 15, show de stripper, para ellas y para ellos, y lo vas a perder. Aquiles Disco, único y diferente.